En otro tema, el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Carlos Devers, informó que la institución investiga la denuncia de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, de que en Google Map aparecen las ubicaciones de los puntos de droga que operan en distintos sectores del país. Deyson Ovalles está en directo para ampliarnos. Adelante, Deyson. Buenas noches, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Como una vergüenza, pero para las autoridades, calificaron algunos sectores. La información del resultado de una búsqueda en la aplicación Google Map, donde claramente se ve la ubicación de puntos de drogas. A nosotros nos extraña que la magistrada del Distrito se sorprenda con los avances que tiene aquí en Alcotráfico. Eso es algo que ella no debió decirlo, si estaba sorprendida, porque se supone que el Ministerio Público y ella como fiscal debe estar adelante. Que se pueden encontrar puntos de drogas promocionados en Google Map es una realidad que nosotros mismos hemos comprobado. Mientras, desde Hogar Crea y Ciudadanos mostraron su preocupación por el daño que puede causar esta información a los niños. Es preocupante porque el acceso, el acceso sobre todo a los más jóvenes que están muy involucrados con la tecnología, el acceso es mucho más fácil. Más fácil. Ahí se mete todo el mundo a buscar, ¿entiendes? Entonces uno tiene que estar con los hijos de uno, por aquí no, que por allí no. A través de la aplicación móvil WhatsApp, el vocero de la DNCD dijo que una vez tengan detalles de la investigación, procederán como lo amerita el caso. Esta información retorna al CEP de Noticias. Muchísimas gracias, Jason.